Hola amigos, soy el lindo gatito, hoy quiero enseñaros cómo conquistar a vuestro crush. Yo en mi caso he conquistado a más de 5.000 gatitas, pero ahora mismo estoy enamorado de mi novia Ángela. Así que como buen gatito que soy os voy a dar unas lecciones magistrales de cómo conquistar a vuestro crush. Lo primero que tenéis que hacer es que estéis sucios, entonces tenéis que lavaros, lavaros bien. Fijaos como estoy, huelo capesto, así que directos a la ducha. Es importante estar limpito y oler bien para que vuestro crush os huela bien. Así estoy perfecto, ahora vamos al armario, me tengo que poner guapo para mi cita. Y ya estoy listo, así un toque seductor y de malote, como le gustan a las gatitas. Mi crush está en el patio, así que voy a ir allí y la voy a conquistar con una poesía. Porque eres linda desde el pie hasta el alma Porque eres bondadosa desde tu espíritu a mí Porque te ocultas dulce en el orgullo, pequeña y dulce Corazón coraza, porque eres mía Porque no eres mía, porque te miro y muero Y peor que muero si no te miro de amor Me asusta la manera en que te amo Es como si antes de ti no hubiera nada Y después de ti tampoco Porque eres linda desde el pie hasta el alma Porque eres bondadosa desde tu espíritu a mí Porque te ocultas dulce en el orgullo, pequeña y dulce Corazón coraza, porque eres mía Porque no eres mía, porque te miro y muero Y peor que muero si no te miro de amor Me asusta la manera en que te amo Es como si antes de ti no hubiera nada Y después de ti tampoco Gatita Ángela, eres la cruz de mi vida Te quiero para toda la vida Y me quiero casar contigo Juntos pasaremos toda la vida juntos Gatita Ángela, eres la cruz de mi vida Dime si te quieres casar conmigo Lo dejo todo y ahora mismo dejaré todo por ti Te quiero y te querré para siempre Gracias por estar en este momento tan especial para mí En el que he pedido matrimonio a mi gatita Ángela Espero que os haya gustado Ella me ha dicho que sí Nos casaremos y seremos muy felices Si sigues estos consejos de este gatito No tendrás ningún problema para conquistar a tu casa Ella está esperando que le digas Lo mucho que la quieres Y lo que quieres pasar el resto de la vida con ella Con esas palabras caerá rendida para ti Si te han gustado los consejos Deja un like y déjame tu experiencia Suscríbete al canal si no lo estás Y nos vemos en siguientes vídeos Un besito fuerte de este lindo gatito Adiós No todos todos los días Podemos estar en la vida conmigo Por que no tienes que guardar conmigo No tienes que gefroba No tienes que guardar conmigo ¿Y te has visto que no tienes que guardar conmigo? No tienes que guardar conmigo